Las jaulas y los transportines educativos son herramientas multifuncionales utilizadas por muchos entrenadores caninos. Algunos de sus usos más frecuentes son el entreno para las micciones y las defecaciones en los sitios adecuados, aprender a quedarse solo sin romper cosas. Incluso algunos entrenadores los utilizan en algunas partes del proceso del tratamiento de la ansiedad por separación. Otro de sus usos más frecuentes es transportar al perro en un sitio seguro durante los viajes. Mi perra Lola nunca ha entrado dentro de un transportín o una jaula educativa. Hoy voy a prepararla por si algún día necesite entrar en una. Vamos a convertir el proceso de aprender a entrar en la jaula en una experiencia agradable y totalmente positiva. Hola, soy Manuel de Canine Service Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete al canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Descárgate mis ebooks para ampliar y complementar la información que te doy aquí en los tutoriales. Sígueme en las redes sociales para conocer mi día a día, saber con qué perros estoy trabajando y qué tipo de terapias implemento con ellos. Abajo en la descripción te dejo links de acceso a las redes. Veamos el entreno. Vamos con el vídeo. Primero voy a tirar premios alrededor de la jaula para despertar el interés de Lola y que se quiera acercar. Después voy a tirar premios dentro para despertar aún más interés y que quiera entrar por iniciativa propia. Este es el punto más crítico de todo el proceso. Como ves Lola ha tenido un poquito de dificultad para entrar pero lo ha solucionado muy rápido. Ella lo ha solucionado muy rápido porque está entrenada en mobility. El mobility es una disciplina que sirve para darle seguridad al perro y le ayuda a gestionar situaciones complicadas con mayor facilidad. Es probable que a tu perro le cueste un poco más de superar este punto del proceso de lo que le ha costado a Lola. No te preocupes. Sigue trabajando poco a poco sin forzarlo y una vez lo supere verás que el resto del proceso va rodado cuesta abajo. Voy a coger su pelota favorita ahora. Muy bien. Ah, bravo. Muy bien, Lola. Antes de cerrar la puerta lo que voy a hacer es hacerla entrar y darle premios desde fuera. Muy bien. Ahora que ya hemos convertido la experiencia de entrar y salir de la jaula educativa en algo muy agradable, vamos a empezar a cerrar la puerta. Lola, venga. Pasa. Muy bien. Ahora que ya ha entrado y ha tenido la experiencia de estar dentro de la jaula con la puerta cerrada, lo que voy a hacer es dejarla dentro con su juguete favorito lleno de premios para que esté un rato entretenida. Como has visto, el proceso ha sido muy fácil, rápido y agradable para Lola. Para nada ha asociado el hecho de entrar en la jaula educativa con algo negativo. Todo lo contrario. A partir de ahora, cuando vea la jaula con la puerta abierta, le va a gustar entrar. Así que voy a empezar a trabajar en casa para que se acostumbre a estar dentro de la jaula. El próximo paso va a ser ponerle un cojín dentro para que esté cómoda y se tumbe a dormir. Este entreno es un muy buen aprendizaje básico porque si el día de mañana tu perro ya sabe estar dentro de un transportín tranquilo y tiene que afrontar esta situación porque tiene que estar, pues yo que sé, unas horas o algún día ingresado en el veterinario de urgencias o viajar, pues claro, va a sufrir muchísimo menos estrés si ya sabe afrontarlo. Y algo importante es que no utilices el transportín o la jaula educativa para castigar a tu perro. Como has visto a lo largo del vídeo, es todo lo contrario. Debes asociarlo a eventos muy positivos. En las fases iniciales, cuando empieces a cerrar la puerta, pon la jaula en un lugar de la casa que el perro, aunque esté dentro, pueda formar parte de las dinámicas familiares. Por ejemplo, el salón es un buen sitio. Hay gente que cuando ve un transportín o una jaula educativa siente algo de rechazo. Me gustaría que me dejaras abajo en comentarios tu opinión después de ver este vídeo. Visita el apartado de ebooks en mi página web. Arriba en las tarjetas te dejo un link de acceso también en la descripción. Sígueme en las redes sociales para conocer mi día a día y suscríbete al canal para no perderte mis nuevas publicaciones. Si ya estás suscrito, recuerda darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!